Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente feriado ya que tuvimos cuatro días libres de clases. Bueno, hoy vamos a ver un poquito más de las centenas. Hoy nos encontramos con el número 400. Este es el número 400 y ahí está su escritura. Ahora, tenemos el 401, yo les voy a ir dando números aleatorios, no van a estar todos, pero de ahí vamos a conocer poquito a poquito cada uno, ¿ok? Tenemos el 405, el 410, el 427, 436, 445, 454, 463, 472. Ahí tenemos, se escribe muy bonito, 481, 499, ¿y qué ocurre después del 99? A ver, ¿qué número irá después del 499? El 500, muy bien, y así se escribe 500. Tenemos el 506, 518, ¿qué número será este? 525, muy bien, 525, a ver, ¿y este? Recuerden, este número lo conocemos muy bien, solo le agregamos la palabra 500 y se llamará 530. Seguimos. 544, vamos a ver, 559. Otro más, a ver, ayúdenme, ¿cómo era? 563. Tenemos a nuestro número 571. Vamos a ver, ya estamos casi llegando al final. Este es el número 587. Vamos, este es el 592. Y para terminar esta clase, tenemos nuestro número. ¿Qué va? Esta sería la sexta centena. ¿Alguien sabe cómo se pronuncia este hermoso número? Recuerden, ¿cómo se llama este 6? Y le agregamos la palabra 100. Entonces será 600. Muy bien. Y esta ha sido nuestra clase por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar unas actividades a realizar. Y esperemos que puedan usar ese rolar que hicimos con el rollo de papel higiénico. Le podemos agregar una tirita más para poder ir trabajando hasta la centena. Lo teníamos hasta las decenas. Y ahora le podemos agregar una tirita más para practicar todos estos números que estamos aprendiendo. Nos vemos el día viernes. Los quiero mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!